Alhama de Murcia en marcha. Consumen su comercio y hostelería que ofrecen la mayor variedad y calidad en productos y servicios, con un trato cercano, atento y ahora con todas las medidas de higiene para una compra segura. Tu comercio y hostelería son parte de tu vida y ofrecen todo lo que necesitas. Es un mensaje del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.